Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo escapa y ya estás capaz de olvidarte Puede que pierdas algo que te quieres por orgullo Algo que ahora ya no es de nadie pero que antes era tuyo Y todo puedes perder solo por una estupidez